¿Han venido a fortalecer toda la credibilidad que tiene la gente aquí con estos hechos? Finalmente serán ellos quienes los califiquen, que ha demostrado que la guerra sucia la está empezando el PRI, que ha demostrado que nuestro camino es de la propuesta, y ellos están preocupados por confrontar, sí, pero de frente a la delincuencia, no a esos 145 mil delincuentes que con la reforma penal han quedado en libertad. ¿Qué opinas acerca de las declaraciones de Duarte con respecto a que la campaña sucia fue iniciada por el presidente PAN? Pues que se me hace una ridiculez, un absurdo, que de a poco iba a gastarme yo dos millones de pesos para repartir más de 100 mil ejemplares, se hablaran en contra mía, o sea, eso es parte del cinismo que tenemos que desaparecer de la política, es parte del cinismo que tiene que desaparecer de las campañas, un cinismo que va acompañado regularmente de mentiras, ya los chihuahuenses, los cuarentes son gente madura, son gente inteligente, que están advirtiendo muy claramente cómo la agenda y los temas de campaña lo estamos marcando nosotros.